Así es, el día de hoy, por un decreto ejecutivo 25-2015, se conmemora por primera vez en Honduras el Día Nacional en Respuesta al VIH y SIDA. Bueno, el objetivo es seguir trabajando en la prevención de esta epidemia que es mundial y para la cero discriminación. Los pacientes tienen sus derechos, sus derechos médicos, sus derechos como persona, por lo tanto también apostamos a la cero discriminación para ellos. La Secretaría de Salud tiene más de 40 centros a nivel nacional de atención integral para ellos y como le digo, ofrecerles y garantizarles la atención médica y la atención y sus medicamentos deben de estar y eso pues nosotros luchamos y la Secretaría de Salud para que ellos tengan sus medicamentos antirretrovirales. Como le digo, nuestro objetivo también va enmarcado a la cero discriminación de los pacientes que viven con VIH porque ellos como seres humanos, como hondureños, tienen derechos igual que nosotros. Y esto es una problemática porque se ha dado bastante esta discriminación en Honduras. Bueno, estamos luchando y estamos trabajando en prevención, estamos trabajando en promoción para que ellos pues, como le digo, son pacientes que se incorporan al sistema, son incorporados al sistema sin ningún aspecto discriminativo. Hemos declarado también cero discriminación para ellos, protección. Como le digo, la Secretaría de Salud tiene a bien aperturarle todos sus servicios. Como le digo, hay centros especializados para ellos y seguiremos luchando. Seguiremos luchando en la promoción y en la prevención para que estos pacientes y los futuros, porque no queremos ya más pacientes viviendo con VIH porque es prevenible, es una enfermedad prevenible en la cual pues continuaremos luchando. ¿Qué actividades están realizando? Bueno, hoy se tomarán pruebas rápidas de VIH. Cualquier paciente, cualquier persona que desea hacérselo para conocer su sistema, cómo andamos, entonces se les está dando información también, qué es el virus, cómo se transmite y tenemos varias carpas de varias informaciones que están dando varios organismos ONGs que nos están apoyando. ¿Tienen datos de las personas que viven con VIH en Honduras? Sí, nosotros tenemos estadísticas, como le digo, tenemos centros especializados para ellos y tenemos todas las estadísticas a nivel nacional. La persona portadora del VIH, es muy importante esto que están haciendo, conmemorando el Día Mundial contra la Respuesta, el Día Nacional de Respuesta del VIH. Por primera vez estamos celebrando el Día Nacional, el Congreso lo declaró el 18 de mayo al Día Nacional y estamos también conmemorando las vigilias, recordando a las personas que han muerto por VIH, SIDA. Usted es una persona portadora, ¿cómo...? Portadora no, soy una persona viviendo con el virus. ¿Viviendo con el virus? Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia, don Abraham? ¿En qué le ha afectado y le ha afectado también la discriminación de las personas? Exacto, y hace 20 años me infecté por cosas, por una relación sexual. Mis amigos me dieron la espalda y todo eso. Hay veces no los mata la enfermedad, sino que los mata la estima y la discriminación, lo que diga fulano, sultano o mengano. Pero como le digo, hoy, gracias a Dios, estamos luchando porque no hayan tantos mujeres, hombres, niños con esta epidemia también, porque es una epidemia, como le digo. No hay departamento en Honduras que no lo tenga. Y esto no mira, credo, religión, negrito, bueno, oficiales o cualquiera lo mira. El BH está latente, desde el 85 está aquí. Y en Honduras nosotros tenemos 32.239 casos. Tomamos medicamentos, el medicamento lo dona el gobierno. El gobierno gasta mensualmente 87 millones en ARB y en medicamentos para enfermos polonistas. Pero como le digo, todavía en la universidad, en la escuela, en la maquila se están pidiendo examen de BH. Esa es una cosa que no es obligatorio, como le digo, hacérsela. Yo me infecté por una relación sexual. La muchacha no me lo dijo hace 20 años, pero gracias a Dios aquí estoy. Siempre estoy luchando por mis personas y por las personas que no se han infectado todavía. Que le digo que una relación sexual está entre la vida y la muerte. Que se abstengan, que sean fieles a su pareja y si no pueden, que un preservativo les va a ayudar. Ahora bien, ¿cómo hacer para estar así tanto tiempo con esta enfermedad? ¿Hay que tomar medicamentos? ¿Cómo es el estilo de vida? Como le digo, yo voy al TORAS, el TORAS me da ARB, son medicamentos que lo que hacen que son para que el virus no se mute también. Tengo que cambiar de vida, si fumaba, si bebía, si anochezaba, hacía muchas cosas. No, si tengo una relación sexual, tengo que protegerme yo y proteger a la persona que voy a hacer una relación sexual. Gracias a Dios me puse a mi esposa, me casé hace 5 años con una persona viviendo con BH SIDA. Hay grupos de autoapoyo, como le digo, el grupo de primeramente Dios y después los grupos de autoapoyo en el TORAS, que se llama Triunfando con BH Positivo. Ahí le enseñan a vivir cómo tomarse un medicamento. Y que ahora estamos viendo el BH, no es una enfermedad de muerte, sino que es una enfermedad crónica. Porque como le digo, yo tengo 25, hay compañeros que tienen 30, 35 años. Entonces la vida es bonita, pero el estímulo y la inclamación los mata, tanto el hombre como mujeres y niños. ¿Se puede vivir tranquilo? Se puede vivir tranquilo. Gracias a Dios que lo vivimos. Ya sabemos lo que tenemos y lo cuidamos. Y donde vamos, siempre damos nuestro testimonio, tal vez no salve, pero para que una persona diga, yo no quiero infectarme. Y ahora hay muchos métodos para no infectarse.